Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Vivimos tiempos complejos, tiempos de crisis, en los cuales sería muy importante contar con referentes institucionales, con liderazgo a la altura del momento y de las exigencias que exige el país. Vamos a conversar con un investigador muy conocido sobre la realidad nacional, me refiero a Gonzalo Rojas, quien es doctor en ciencias del desarrollo, dirige el programa de doctorado en la Universidad Mayor de San Andrés, profesor universitario y autor de numerosas investigaciones y estudios sobre ciencias políticas y la realidad boliviana. Muchas gracias Gonzalo por aceptar nuestra invitación. Un gusto Oscar, y por intermedio suyo a la audiencia que nos escucha. Gracias Gonzalo. Justamente me gustaría conocer su evaluación. ¿Cómo estamos como sociedad, como nación, en materia de institucionalidad y de liderazgo? Sí, mire, veo con mucha preocupación lo que está pasando en el país. Bueno, sabemos que no es reciente, ¿no? Sin embargo, creo que hay visos de, si eso es todavía posible, de empeoramiento de la situación. A ver, a finales del 22 hemos tenido, por ejemplo, el regalo ese que ha dado al país, no solamente a Santa Cruz. Regalo, por supuesto, digo, entre comillas, con ironía, la captura, secuestro del gobernador cruceño, que hasta ahora está recluido. Y desde entonces nos ha mostrado su rostro más feo el actual gobierno. Incluso después del gobierno transitorio también complicado, con pandemia de por medio, pero también con problemas de conducción. Nos ha puesto en una situación de crisis difícil, como toda crisis, pero esta que es continuación de una que venimos prácticamente desde el 2016. Porque el MAS cree que, o un segmento importante de los dirigentes del MAS, creen que las normas no se aplican a ellos, ¿no? Se aplican a los otros como una especie de espada de damocles, pero ellos están liberados de todo. El ejemplo más claro lo tenemos ahora en las disputas entre las dos facciones del MAS, que dicen cosas que coincidimos nosotros, pero tienen razón ambos en las descalificaciones, ¿no? Ambos no respetan la institucionalidad republicana, que supone que las normas aplican a todos, incluidos los gobernantes. Y ahora, en este tiempo, se está agudizando esta cosa, ¿no? Vemos que incluso para aprobar estas leyes de financiamiento para el gobierno, para el país en general, pero obviamente administrados por el gobierno, incluso se amenaza con violencia a los asambleístas, incluso a los de su propia tienda, ¿no? Y esto parece ser normal, digamos. Hemos visto ya varios episodios de violencia en el propio hemiciclo, estas jugadas tan feas de poner a la vicepresidenta en funciones, porque el mismo presidente tampoco tiene muchas destrezas, el presidente de los diputados, me refiero, para concertar, para acordar consensos, que de eso se trata en la asamblea, o finalmente, si no hay acuerdos, pues no hay acuerdos, de eso va, digamos, un parlamento. Y sin embargo, aquí incluso se incumplen acuerdos firmados, en este caso para el asunto de los autoprorrogados, que es otra cosa grosera, obscena, que esto es, pues no hay que ser abogado para entender que un juez no puede fallar a favor de sí mismo, es justamente una figura neutral entre las partes, y en el caso del Tribunal Constitucional, de los que fungen como Tribunal Constitucional, haciendo escarnio de su investidura, fallan a favor de continuar en sus puestos, contra la letra escrita, clarísima, indubitable de la Constitución. Y claro, a eso no se ha llegado gratis, se ha llegado por una estratagema, en la que nos hemos escuchado muchas veces al Ministro de Justicia, que en realidad funge como jefe del órgano judicial, ¿no? Y dice qué es lo correcto, cuál es el fallo constitucional y cuál no lo es, en fin. Pero obviamente eso no lo hace motu propio, el que funge de ministro, sino encaramado en el puesto que tiene como brazo operador del presidente. Y ese es el drama, que este presidente, igual que Evo Morales, que fue el más eterno personaje en el cargo, también creía que para el presidente no se aplican las normas y la prueba de eso es el desobedecer el 21F y todo lo que siguió. Entonces, estamos en un momento muy difícil y a diferencia de otros momentos, y este es quizás el elemento más fuerte que quería introducir con su pregunta, encuentra a los partidos políticos o a las fuerzas políticas, no sé muy bien cómo llamar a comunidad ciudadana y a creemos, porque tampoco tienen una gran organización, digamos, al viejo estilo o más tradicional, en el mejor sentido, más clásico de los partidos, e incluso otros que están muy débiles, y estamos un año antes de las elecciones, del 25, que en términos de este proceso de deterioro tan marcado de la institucionalidad estatal, es como que se vislumbra como una posibilidad de cambiar estas cosas. Pero del sector opositor no vemos una voluntad de armar en eso, más allá de los esfuerzos, por supuesto plausibles de los diputados, las diputadas, senadores y senadoras, hago énfasis en el género porque sobre todo hemos visto, no exclusivamente, pero sobre todo a mujeres dando la batalla más fuerte. Y esto de batalla casi no es metafórico, no son enfrentamientos físicos en un lugar que está diseñado para escuchar argumentos y para revertirlos. Entonces, es una cosa preocupante y por eso le había sugerido que convengamos en hablar de este tema, porque también toca incluso a Santa Cruz, que sabemos que es una región que en general ha mantenido una oposición visible, digamos, al oficialismo actual, que ya es un proyecto agotado, es un proyecto que ha mostrado ya sus méritos, sobre todo los primeros años y sus deméritos en esta larga decadencia que no termina de vislumbrar un final y más bien promete empeorar la situación. Y menciono el caso cruceño porque incluso creo ahí la institucionalidad en otro momento bastante firme, aunque podía criticarse, digamos, desde una perspectiva democrática como muy cerrada, me estoy refiriendo al comité cívico y sus modos de elección, pero digamos donde veíamos una fortaleza que, ojo, no estoy reclamando un discurso duro, un opositor intransigente en ese lado, me gusta el actual presidente, porque se ve que es un hombre que intenta concertación, lo ha mostrado a propósito de la disputa entre el gobernador y el vicegobernador hoy en funciones, pero eso mismo ha sido tan accidentado, tan difícil, que yo creo que termina dañando incluso a esta institucionalidad regional que uno la veía como un punto, digamos, para generar con otras fuerzas del país una opción de recambio. Y en los otros partidos, digamos, más organizados, tipo Unión Nacional, que tiene quizás una estructuración más clásica de partido, ya están cansados de jugar a ceder, digamos, posiciones. Lo ha dicho, está presente en su aniversario hace unas semanas. Entonces, si no fuera de que haya algunos pequeños signos, lo he escuchado al exgobernador Costa, es decir, que hay que avanzar en un proyecto de unidad y que él no va a ser candidato. Ha habido este acuerdo entre el gobierno, el ejecutivo y el empresariado a propósito de la ostensible escasez de dólares. Si no fueran estos poquísimos elementos, prácticamente no da para mucha esperanza lo que está ocurriendo ahora. Eso como una entrada, no sé, me gustaría escucharle alguna reacción a esta primera. Yo quisiera preguntarle, por así decir, bueno, ¿qué es lo que falla en nuestra sociedad, en nuestra nación, en nuestra democracia? Para no poder generar esos liderazgos claros que constituyan referentes y sobre todo que constituyan factores de construcción de proyectos nacionales, de proyectos alternativos. Yo siento, como cruceño, que muchas veces también se le exige todo a que Santa Cruz dé la respuesta y en el resto del país como que se ve casi un vacío. Bueno, a nivel nacional yo veo un vacío de referentes y liderazgos. ¿Cuál es la opinión de usted respecto a esta opinión? Es verdad, yo quiero coincidir en términos de que el panorama es poco alentador en el conjunto del país. Sobre todo pensando en una perspectiva de recambio democrático. Porque no queremos nosotros caudilitos, ¿no? Ni bárbaros ni ilustrados. Yo creo que sea el predominio del más, que además ha sido, como sabemos, y sigue siendo muy belicoso, ha impedido el surgimiento de liderazgos. Incluso, como vemos, la animadversión que hoy tienen las dos facciones nos muestran que conciben la política, pero con un eco en la sociedad muy fuerte, como guerra, como confrontación abierta, desnuda. Creo que ese es un rasgo muy fuerte de la cultura política en Bolivia. No solo en Bolivia. He estudiado recientemente en términos comparados a la región América Latina. Y este surgimiento de figuras duras, desde los liderazgos alternativos, progresistas, es recurrente, con muy pocas excepciones. Y en el lado más democrático también hay una cierta, un cierto agotamiento, no sé si entre intimidados o cómodos, de que finalmente no hay otra figura de recambio, que no hay esta voluntad de construir una organización democrática, plural, que implica a veces también que los que los dirigentes, las élites principales sean cuestionadas. El cuestionamiento aquí es visto como deslealtad. Por supuesto, en el MAS eso es sin ninguna duda. Fíjense cómo Evo acaba de reiterar que García Linera es su enemigo simplemente por proponer un binomio donde Morales sigue siendo parte como vicepresidente en esa propuesta, pero no es suficiente. Eso ya lo califica como enemigo en la perspectiva. Esto que no es tan marcado en el sector democrático también está presente, me da la impresión. Ha sido un esfuerzo de plataformas que he seguido con algún interés y con algún tipo de de orientación, pero también de CONADE, de generar estos espacios de acuerdo, de concertación, que es la única manera en que vamos a poder enfrentar y ganar democráticamente, es decir, en las urnas, incluso con algún nivel de fraude, porque no está del todo claro que el actual Tribunal Supremo Electoral funcione como un árbitro limpio, pero si hay una voluntad ciudadana como hubo en el 19, como hubo en el 16, en una perspectiva de recambio se lo puede conseguir. Pero eso supone muchas voluntades. Yo celebro que hayan voces que dicen que ese es el camino y que están para trabajar. Eso he mencionado hace un rato al exgobernador Costa y también tengo que mencionar al exalcalde paseño, a Juan del Granado, que se ha expresado en términos similares para reactualizar al Movimiento Sin Miedo. Pero la gente que tendría que decir su palabra al respecto están guarecidos por ahora diciendo que es muy temprano. Cuando un proyecto de recambio a un largo régimen como el que hemos tenido y seguimos teniendo con el MAS, más allá de quién sea el presidente, requiere una organización ciudadana vigorosa, porque no va a ser un cambio fácil. Yo no me imagino un recambio como hubo en la época de lo que llamábamos la democracia pactada, donde el presidente saliente celebraba al que venía así no fuera de su tienda y de hecho no lo fue. En eso, fíjese, es tan grave el deterioro en la cúpula presidencial que incluso el vocero presidencial, que es un politólogo, me refiero a Jorge Richter, ha hablado de que tendríamos que anular de las opciones en la Constitución la reelección. Y eso podría parecer normal, digamos, viniendo en la oposición, sobre todo los que hemos sido engañados por el resultado no acatado del 21F, pero viene del actual vocero presidencial, lo cual muestra primero una honestidad intelectual importante de este personero, pero segundo, y eso es lo que quiero enfatizar, la gravedad de la situación que nos pone cuando el que llega a la presidencia cree que ha llegado para eternizarse. Eso no puede ocurrir, eso es justamente lo contrario de un orden democrático, donde los límites del poder están muy claros y no deben transgredirse. Ahora, estos límites se han transgredido en varios países de la región, lo acabamos de ver en El Salvador con Bukele, con expresas prohibiciones constitucionales y con trampa y complicidad de jueces que no merecen ese título, ha podido ser reelecto. Pero lo vemos en la resistencia en Guatemala. Acabo con estas referencias, con las dificultades que hay para hacer una constitución post-pinochetista, incluso en Chile, que es un país sin duda con un mayor nivel de institucionalidad política que buena parte de la región. Sí, quería justamente sobre lo que usted mencionaba, obviamente el problema del caudillismo es un problema generalizado en América Latina, pero bueno, para lo que nos importa, en Bolivia pareciera que forma parte de la médula, por así decir, de nuestro sistema político, la cultura política y eso obviamente desfavorece totalmente la institucionalización. ¿Cómo poder superar este problema del caudillismo que estamos viendo que al final prevalece en todos los espacios del sistema político y justamente, por lo menos en mi opinión, impide el surgimiento de nuevo liderazgo, la renovación de los liderazgos o, por así decir, un crecimiento orgánico de los liderazgos, que podrían ir primero a un cargo local, otro departamental, después nacional, sino que al final queda todo monopolizado por ciertos personalismos? Sí, mire, aquí yo quisiera apelar a la lucidez, al sentido de sobrevivencia de las élites democráticas, que tienen que serlo también en esto, un elemento central de la democracia que es el pluralismo. Y el pluralismo no es solamente para reclamar al opositor que me tolere como rival, sino internamente. Yo creo que desde las fuerzas ciudadanas, desde las organizaciones de la academia, desde los think tanks, desde estas organizaciones preocupadas por el curso de lo público, tenemos que hacer un voz común para avanzar en un frente lo suficientemente amplio para salvarlo la democracia. Porque de verdad, si seguimos por esta vía donde los jueces se sienten con capacidad de veto para cualquier iniciativa que ponga en duda la continuidad del presidente en turno, no nos espera un buen camino. Están habiendo voces de ese tipo. Lo que urge es que las principales cabezas de las fuerzas opositoras empiecen a caminar en ese sentido. Es posible. En el caso, miren, con una dictadura ya instalada como es la venezolana, ha habido la posibilidad de unas primarias que ha ganado esta señora María Corina Machado con casi unanimidad. No ha sido llevado adelante por su tribunal electoral, pero es tal la fuerza de esa legitimidad ciudadana que, a pesar de las reticencias de esa dictadura, yo creo que va a caminar a ser una opositora legalmente aceptada. Tenemos el caso en Guatemala, igual que han tratado de vilarle el triunfo al presidente Arevalo, hoy en funciones, aunque su partido todavía cuestionado también por artilugios disque jurídicos, donde estos jueces venales están actuando a título de justicia imparcial abiertamente alineados con los poderes establecidos. A eso que se ha opuesto básicamente voluntad ciudadana, que tiene que recuperar niveles de organización, porque ese es el otro dato que quería introducir Oscar en esta respuesta. Creo que el fracaso de la transición del 19 ha debilitado la voluntad de cambio de una parte importante de la ciudadanía boliviana. La movilización que ha ocurrido ese octubre y noviembre del 19 son de proporciones que yo nunca he visto, incluso en términos regionales, territoriales, ni siquiera es comparable con la revolución del 52, que tuvo puntos muy específicos de movilización social. Entonces, ese fracaso nos está pesando y la voluntad inocultable, grosera, obscena, como he dicho, del masismo ahora en su versión asista, de creer que cuando se llega a esas posiciones es para no moverse por ningún motivo. Cuando lo normal en un gobierno, en una sociedad que se concibe a sí misma como democrática, es que los gobiernos se alternen y algunos tendrán más énfasis en mercado, otros tendrán más énfasis en industrialización, en una mirada de fortalecimiento endógeno, otras más abiertas al mundo, pero eso es parte, digamos, del desarrollo que las sociedades que han logrado niveles importantes de, no solamente de bienestar material, sino también de libertades democráticas, lo han conseguido con esa alternancia. Eso es parte fundamental del diseño de las democracias contemporáneas y siguen ocurriendo aún en contextos de guerra como estamos viendo en Europa o en Medio Oriente. Los países con tradición democrática son capaces de hacer valer esas tradiciones y no las guerreristas. Gonzalo, usted mencionaba el tema de los partidos. Los partidos son instituciones fundamentales para el sistema democrático. Sin embargo, yo no sé si comparte, podríamos decir que en Bolivia prácticamente no existen partidos por lo menos institucionalizados, más allá del cumplimiento de los requisitos legales. Por un lado, el MAS siempre fue un conglomerado sindical. Hoy vemos que incluso a su interior hay paralelismo en estas organizaciones, o como ellos lo llaman los movimientos sociales. Y por el lado de la oposición, la mayoría o son los nombres de alianzas electorales conformadas por agrupaciones o siglas de partidos, pero prácticamente vacías de militancia, de dirigencia, de realmente un contenido institucionalizado. Al mismo tiempo, claro, vemos que la juventud como que ya no se siente para nada atraída en pertenecer a un partido. ¿Cómo se podría generar un proyecto alternativo en estas circunstancias, Gonzalo? Mire, lo que encontramos como fortaleza todavía en nuestra sociedad es esta voluntad de resistir la dominación. Y la encontramos obviamente no tanto en partidos políticos, sino más bien organizaciones de la propia sociedad civil. Y por eso mi referencia a la institucionalidad cruceña, pero no es la única, desde luego. Mire cómo es de irónica la historia nacional. Juan del Granado ha hecho carrera en su última fase de su vida política, en la última hasta ahora, hablando contra la partidocracia. Pero tenía un partido de proporciones regionales, más que todo en la paz, que funcionaba como tal. Tenía su nivel de organización y por eso fue también una gestión exitosa la de la alcaldía a su cargo, incluso después con Sol Bo, que es prácticamente el sucesor de Movimiento Sin Miel. Entonces, ahí tenemos que hacer un mea culpa colectivo y me incluyo. Hemos denostrado demasiado a la organización partidaria. Obviamente había razones para ello, no era simplemente una antipatía, porque como en todo el mundo, los partidos políticos aspiran a ejercer el poder, a hacerse con la titularidad del poder político y se prioriza tanto ese objetivo que a veces se desmedra de las propias banderas democráticas. Esto no es nuevo. En 1911, Robert Mikkels, un sociólogo alemán que después tuvo una deriva fascistoide, ya estableció eso que se llama la ley del hierro de la democracia y que dice que quien dice organización dice oligarquía. Pero nos muestra la historia también de que no es fatal de que así sea. Hoy yo creo que hay que pensar en formas de organización descentralizadas, altamente pluralistas, de geometría variable, donde puedan caber desde organizaciones profesionales, hasta identidades de género, incluidas las nuevas, porque es parte del ecosistema social actual. También el regionalismo, las fuerzas regionales tienen cabida en la medida en que no sean disruptivas, porque pueden haberlas. Ahí no hay que mirar a Cataluña, hay que mirar más bien a las otras regiones, por ejemplo, en la misma España o en Colombia, que son capaces de pensar identidades locales como parte de proyectos más amplios. Y ahí tenemos desafíos. Tenemos desafíos también en la cuestión racista. Hay un racismo larvado en nuestra sociedad, por el cual, por ejemplo, la figura de Morales ha sido vista como intocable porque era pobrecito, un indiesito, ¿no es cierto?, cuando toda su trayectoria política es de un sindicalista cocalero, con todo lo bueno y lo no tan bueno que eso pueda tener. Entonces, pero ese esfuerzo, digamos, de construir ese tipo de organización que no tiene que ser necesariamente única, pero sí capaz de articular, de articularse con otras, de dialogar en condiciones de igualdad y no de descalificación o de subordinación de unas a otras. Es decir, en eso tenemos que ser lo contrario de lo que es el más ahora, que no admite más que la voz del caudillo de turno, cualquiera sea él, sino un tipo de escenario más polifónico, donde hayan cabida para varias voces con reivindicaciones específicas, pero compatibles, articulables con otras. Y eso es voluntad de varios. ¿Cuál es el núcleo? Estas formas de organización de la sociedad civil con vocación ciudadana. Ojalá el tiempo nos dé, no me refiero al de la entrevista, sino el tiempo político que hay por delante este año y el siguiente, para ir levantando ese tipo de opciones. Cierro con esta idea. No me asusta que hayan candidateables. El tema es que no se sientan únicos, ni crean que ellos son los salvadores. Con miradas o discursos mesiánicos, es decir, de salvadores que descalifican a otros, no vamos a avanzar. Con voluntad colectiva, de equipo, de conjunto, de compañerismo, de conciudadanía, diría yo, podemos avanzar. Gonzalo, le agradezco muchísimo, como siempre, una conversación interesantísima y obviamente sus análisis siempre son muy profundos y yo digo valiosos para entender los desafíos que nos plantea la realidad nacional. Muchas gracias. Yo le agradezco, Óscar. Ojalá esto llegue a gente que queremos que llegue. Muy agradecido por esta oportunidad. Gracias.